El Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Rubir y Virgili es la mejor opción si quieres dedicarte profesionalmente al ámbito de la protección medioambiental desde un punto de vista jurídico. Es un perfil profesional altamente especializado, poco común, pero que actualmente tiene una gran demanda laboral. Lo que destacaría del programa es su alto grado de calidad y de especialización. De hecho, es el único máster en el Estado español que a lo largo de dos años se especializa en legislación ambiental. Además, el profesorado y el programa han recibido numerosos reconocimientos de su calidad. El Máster compagina tanto conocimientos jurídicos como conocimientos derivados de otras disciplinas, de forma que te puede interesar tanto si tu formación previa es de Derecho como si es de otras disciplinas relacionadas. El Máster, además, se imparte 100% online, sin horarios fijos, con lo cual te permite compaginar tu actividad profesional, laboral y vida familiar con tus estudios. Donde más estoy aprendiendo, sin duda, es en la asignatura clínica jurídica. A través de la clínica, las organizaciones nos traen sus casos reales a los estudiantes para que, con la ayuda del profesorado y otros profesionales, planteemos soluciones jurídicas. Casos muy variados como de mediación, litigación, asesoramiento, incluso elaboración de políticas públicas. Otro aspecto a destacar también son las prácticas. Hay estudiantes de todo el mundo y se facilita mucho el poder hacer las prácticas en cada uno en su país. Yo las estoy haciendo en Barcelona, en el despacho Terraki, pero tengo compañeros que las hacen en países como Perú, México o Canadá. El de experto en Derecho Ambiental es un perfil muy demandado actualmente. Cada vez existe más legislación ambiental y las organizaciones necesitan de perfiles especializados. En mi caso, en la actualidad, me encuentro trabajando en Terraki, un despacho exclusivamente especializado en Derecho Ambiental, y el Máster en Derecho Ambiental me ayudó a adquirir los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que aplico en mi día a día. ¡Gracias!